Te agradecemos mucho al doctor Leonardo Curcio, analista político, intelectual, especialista, compañero de trabajo aquí en Fórmula, caballero de España y de Italia. Y muy agradecido por la invitación. No, gracias a ti por aceptar esta invitación a este programa. Que me honra mucho. Por favor, nos honra más tu presencia para hablar de tu percepción en términos generales. Ya escuchaste más o menos cómo está la cosa, el paquetazo, la miscelánea, la mezcla de chile dulce, mole y manteca de los tamales presidenciales enviados al Congreso. Si fuera heladería, digamos, estamos en el tutti-frutti. Vemos un presidente, Pepe, que se contradice, ¿no? Había dicho hace ya un par de años que él tenía ya todo resuelto, que solo faltaba la descentralización de la secretaría. ¿Te acuerdas que las quería mandar por todo el país? Y el tema de Yotzinapa. Y ahora nos dice, en realidad me faltaban un montón de cosas. Yo creo que es desafortunado también, porque el presidente que decía prohibido prohibir, ahora parece que quiere prohibir los toros. Yo no sé qué neura trae con los vapeadores. No, no sé, al rato va a decir que están prohibidas las pizzas porque engordan, ¿no? Entonces, yo la verdad es que esta parte del prohibicionista que ha regresado el presidente, no la entiendo. Pero me parece que en términos generales el paquete no le agrega absolutamente ni un punto al PIB. Mete mucha incertidumbre con nuestros socios. Fíjate, todo el tema eléctrico que se supone que se iba a arreglar con los estadounidenses y con los europeos. Ahora, pues, vamos a la incertidumbre completa. No sabemos en qué va a acabar el tema de la industria eléctrica. Pone una serie de cuestiones improductivas. Me resultó muy interesante oír a Ricardo Monreal, tu colaborador, hace un rato decir, las vamos a votar y después las vamos a leer. Él nos planteó a todos nosotros aquí un bloque de inconstitucionalidad con la reforma electoral. ¿Van a votar ahora esa reforma inconstitucional de nuevo? No le da ninguna garantía a la democracia para que funcione mejor y finalmente, pues, eclipsa a Claudia Sheinbaum, ¿no? Literalmente lo que hace es decir... ¿Le dicta el guión? Absolutamente. Es decir, Claudia, tu capacidad de propuesta es nula. No sé qué van a hacer en la campaña porque el presidente ya le dijo hacia dónde tiene que ir el movimiento. Es decir, el guionista ahora ya es director de cine. El guionista, director de cine, además la amenaza con decir y te subo o te bajo más bien el umbral de la revocación de mandato de tal manera que cuando sea, en este caso, apropiado, te irías. Yo creo que es muy poco afortunado y muy poco respetuoso para una candidata que además, pues, dice el presidente que va de maravilla, ¿no? Y repitió nuevamente, pues, al que no debería que va de maravilla, dice uno, pues, si está tan fantástico todo, deje que ella sea la que proponga, ¿no? Está delineando el presidente el nuevo rostro mexicano. Yo creo que lo está del... El nuevo rostro del Estado mexicano, ¿qué se dice? Y ¿sabes qué? No tiene buena pinta. Por un lado, tienes un poder legislativo que volvería a los tiempos del... casi la robótica. Yo creo que si estuviera vivo Porfirio Muñoz le diría, pero qué barbaridad, luchamos para desmontar ese sistema y ahora el presidente lo regresa. El tema del poder judicial, pues, es un invento. El presidente dijo en el 18 que no iba a tocar ese tema. Y finalmente, por errores que él mismo ha planteado a la hora de nombrar ministros de la Suprema Corte de Justicia, nos plantea un cambio que no existe en ninguna parte del mundo y genera una enorme incertidumbre. Y luego, pues, la única parte que yo le veo coherencia es que nos propone la desaparición de un órgano que él mismo creó, el Mejoredu. ¿Te acuerdas aquel que quitaron del Instituto de Evaluación Educativa? Sí, sí, sí. El presidente puso uno, que es la mejor educativa. Ahora nos propone que lo quitemos, como hizo con el seguro... ¿Cómo se llama? El Insabi, que sustituyó al Seguro Popular. ¿Crees que esto va a devolver la grandeza a la Constitución? Por supuesto que no. ¿Ha perdido grandeza la Constitución? Claro. ¿Es culpa de los neoliberales la Constitución que tenemos? Por supuesto que no, los neoliberales... Digo, las mayorías van y vienen, y el presidente haría bien en recordar lo que era. Las mayorías apabullantes de Salinas de Gortari para no hacer exactamente lo que sus enemigos políticos hicieron en su contra. Un país plural debe encontrar equilibrios. Y lo que hemos aprendido a lo largo de la historia es que las constituciones pactadas por las diferentes fuerzas son las que duran. No es un triunfo de una sobre otra, de una fuerza política sobre otra. En el fondo, ¿no te traduce que la cuarta transformación no fue tal? No, no. Yo creo que hay un presidente que se contradice y que no necesariamente tiene los argumentos para convencer. Te pongo un ejemplo de andar por casa. Acaban de aprobar su presupuesto. Un presupuesto que está fuera de rango, 9 billones 100 mil. Y de pronto se le ocurre, en el mes de enero, que hay que meter una reforma de pensiones. Y dice que va a sacar un capital semilla de sesenta y tantos mil millones. No fue aprobado por los diputados en diciembre. A mí lo que me preocupa, Pepe, y lo digo con todas las líneas, es que este sexenio está terminando con aires lópez portillistas. O sea, ocurrencias del presidente al final que se convierten, además, con un enorme, digamos, aplomo de las mayorías. Te decía lo de Monreal, no veo a Olga Sánchez Cordero votando la barbaridad. Esta ya ha dicho públicamente que no votaría la barbaridad de la reforma judicial. Este tema de no le confronten al presidente me resulta muy preocupante en un sistema político que yo creo que había madurado. ¿Lo está llevando o va a terminar en el autoritarismo? Yo no creo que termine porque afortunadamente se va a ir. O sea, no tenemos a un buquel en Ciernes. Pero le está dando a la Constitución un rostro que yo creo que nos recuerda el pasado. Pues te agradezco muchísimo, Leonardo. Soy yo quien te agradece. ¿Sabes cuánto valoro estar en tu espacio, mi querido Pepe? No, Leonardo. Escucharemos tu programa. Seguramente vas a tratar todo esto enseguida. Lo platicaremos. Muchas gracias. Gracias por este avance. Bienvenido. Esta es tu casa.